y ya ya fotonauta esto es todo mira como yo le cambié esta pantalla a mi teléfono que estaba rota ahí lo ves por esta pantalla mire que está 100% funcional ahí lo ves y además le cambié el back housing hola que tal fotonauta bienvenidos a un vídeo más de su canal foto de prontosajes sí 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 lo sé que este no es un vídeo de fotografía diseño photoshop sin embargo quiero hacer este vídeo para eliminar tu creencia limitante sobre reparar cosas si te fijas este teléfono tenía esta pantalla rota que se me cayó y le he puesto esta y esto es lo que vas a aprender en este vídeo comencemos y bueno lo primero que vas a hacer es comprar la pantalla obviamente para ello yo te recomiendo que las compres en ip aunque puedes comprarla donde tú quieras no la compré directamente en mi país porque estaba muy cara alrededor de 250 dólares y aquí en ebay si te fijas en mi historial de compras la compré en 136 junto con el back housing que me costó 9 entonces sería el paso número 1 bien el paso número 2 una vez que tenemos verdad nuestro repuesto de pantalla recuerda que también esto aplica para una cámara que se dañe una batería incluso para otras cosas por ejemplo a mí se me dañó mi tarjeta gráfica en los anchores y lo que hice fue comprar otros y prácticamente lo mismo así que eso aplica para todo la vez que tenga el repuesto lo que procede ahora es desarmar lo que sería el teléfono como tú lo haces bueno lo primero es agarrar lo que es un blubber o secador de pelo y darle calor a la parte de atrás en el back housing lo hacemos para que lo que es el pegamento que tiene este bajado sí pues se pueda quitar con mayor facilidad y pues una vez que estamos haciendo este proceso pues colocamos de forma sutil e inteligente lo que es como una especie de tarjetas o un material que me permita separar lo que sería este back house del teléfono lo hacemos con mucho mimo con mucha paciencia sobre todo si el back house está intacto si el back house está roto no pasa nada puede ser un poquito más brusco en cuanto quitarlo pero si no debes de tener cuidado listo ya una vez el back housing quitado del teléfono lo que sigue ahora es quitar los tornillos internos que conectan lo que sería la tarjeta del teléfono con la pantalla y también y quitando lo que son los conectores de cada componente de la pantalla de el stylus de la batería y demás y de mencionar una parte difícil en este proceso sería lo que es quitar la batería la batería está adherida muy fuerte con un pegamento y se necesita pasarle mucho calor lo que es te vas a tomar un tiempecito tener mucha paciencia y sutileza para quitar la batería pero que sería el teléfono lo cual es muy importante para pasar junto con la tarjeta del teléfono en la pantalla de repuesto al nuevo teléfono bien este paso también es vital ya una vez que tiene entonces pasado todos los componentes a la nueva pantalla lo que resta es colocar los conectores en su sitio colocar los tornillos en su sitio y volver a cerrar el teléfono tomando cuidado de que todo quede como estaba antes que no se te escape nada decir algún tornillo faltante algún conector que no lo colocaste de forma apropiada todo esto la parte muy importante porque recuerda que el backhousing tiene lo que es un pegamento y que cuando tú pues lo quita por piel de vida útil por así decirlo entonces tiene que colocarle otro y si a lo mejor te faltó algo ya tú cerrar el teléfono va a tener que volver a hacer el proceso desde cero decir pasarle calor y quitar el backhousing de forma sutil y poco a poco entonces la parte final debe de estar seguro de que prácticamente todo lo que tú hiciste para quitar el teléfono debe de volver a su lugar de forma apropiada y ya haya foto no todo esto es todo mira como yo le cambié esta pantalla a mi teléfono que estaba rota ahí lo ves por esta pantalla mire que está 100% funcional ahí lo ves y además le cambié el backhousing espero que este vídeo te haya gustado mucho y como siempre tenemos que te suscribas a nuestro canal es algo tan fácil dando un clic aquí debajo y con eso nos apoya muchísimo ya no tienes excusa por si se extraña tu teléfono o cualquier otro aparato que lo puedas hacer por ti mismo de este mandía mucho y chao chao ya tengo teléfono nuevo con pantalla y siempre ahora le colocó un backhousing protector de pantalla bueno creo que son otra vez